Señor, con tu Espíritu, Señor, ayúdanos a discernir tu palabra y a hacerla nuestra, queremos orar con el alma y cantarte Salmos, Señor, con el Salmo 76 oramos. En Judá Dios se ha dado a conocer, grande es su nombre en Israel, pues en Salen está su tienda y su morada en Sion. Allí rompió las flechas del arco, el escudo, la espada, las armas de la guerra. Allí está radiante, majestuoso, triunfante, sobre montañas de trofeos. Todos se les quitó, los valientes no despertaban de su sueño, el ejército entero, todos desfallecieron. Al oír tu amenaza, Dios de Jacob, carro y caballo quedaron petrificados. Dios, qué terrible eres tú, quién te resistirá el día de tu ira, si en los cielos dictas la sentencia, la tierra se asusta y quedas sin palabras. Dios, entonces, se levanta, hace justicia y salva a todos los humildes de la tierra. El furor del hombre redundará en tu gloria. Los que escapen de tu cólera te alabarán. Hagan votos al Señor, al Dios de ustedes, y vengan de todas partes a cumplirlos. Traigan ofrendas para el Dios terrible. Él apaga el coraje de los príncipes, y es terrible para los reyes de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos a darte la alabanza que solo tú te mereces. Ayúdanos a ser agradecidos ante tus cuidados. Ayúdanos a no temer al enemigo ni a lo que el hombre pueda hacer. Todos, Señor, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, que es Jesús, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Amén. 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 Gracias por ver el video